Ok, bueno, entonces, exacto, o sea, Germán cuando me propuso la charla, claro, yo no sabía muy bien de qué trataba, entonces pensaba que simplemente era como explicar obras que había hecho y un poco como poner unas cuantas fotografías y demás, pero cuando me explicó realmente cómo tenía que ser el tema, me encantó, porque es eso, como que muchas veces en la escuela, no todos los profesores, yo creo que algunos sí, otros no, pero como que te apetece que te cuenten cómo es trabajar después, porque al final, o sea, en la universidad pasamos seis años, siete, bueno, a veces más, ¿no?, o ocho, nueve, lo que sea, pero la vida después de profesión es mucho más larga, entonces sí creo que es importante, pues, incluso antes de escoger la carrera o durante la carrera, como pensar un poquito qué tipo de profesión quieres ejercer, porque, y además, la carrera de arquitectura yo creo que en ese sentido es muy amplia, ¿no?, o sea, hay muchos tipos de arquitectos que se dedican a disciplinas incluso que están fuera de la arquitectura, pero que desde la óptica de un arquitecto, pues, saben resolver situaciones de una manera muy eficaz, entonces, por eso sí que considero que es una carrera que en ese sentido está como bien enfocada, ¿no?, además que creo que te da herramientas para poder soñar cosas, pero al mismo tiempo saber cómo transmitirlas y luego poder hacerlas realidad, porque, o sea, no sirve de nada tampoco tener muchas ideas y luego no eres capaz de materializarlas, ¿no?, entonces sí que creo que en ese sentido como que la carrera está muy, muy bien, porque hay muchísimas formas de ser arquitecto hoy día, muchas más de las que nos imaginamos, pero todas ellas son súper interesantes y todas ellas son válidas, entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo llegué a la arquitectura, porque yo tampoco, o sea, de niña, pues, me apetecía muchas cosas, había mañanas que me levantaba diciendo que quería ser, pues, vulcanóloga, o otros días, pues, pensaba que quería estudiar biología marina y ver ballenas o no sé qué, entonces, pues, cómo llegué al final a decidir, ok, me voy a centrar en esto, voy a hacer arquitectura, entonces, ok, ejercer la profesión de una manera más integral, abierta y contemporánea, y aquí empezamos. Bueno, para los que no seáis españoles, o, bueno, en Argentina muchísima gente con familiares españoles, sobre todo galleos, yo soy gallega, Galicia es esa mancha gris que está en ese mapita, lo escogí porque, o sea, me hizo bastante gracia, en realidad, me estaba contando Germán que, bueno, que en Buenos Aires todavía estáis con la cuarentena, ¿no?, nosotros en España empezamos con la cuarentena el 15 de marzo y la terminamos hace poquito realmente, o sea, para el 15, pero fue como desescalada por regiones, ¿no?, un poco por autonomía y me hizo mucha gracia porque dentro de ese proceso, en realidad, como que Galicia, ¿no?, que es esa mancha gris, ese pequeño pedacito de ahí arriba, pues fuimos como los que menos casos tuvimos y los que primero, pues pudimos entrar en la nueva normalidad, de esta que le llaman, que a mí me parece una expresión un poco así, queda un poco de miedo, la verdad, porque espero que esta nueva normalidad no sea la normalidad para el futuro, la verdad, porque sería un poquito triste. Y entonces, pues, también es interesante que sepáis de dónde soy porque al final es parte de mi forma también de trabajar, de pensar y demás, o sea, Galicia es ese cachito gris que parece que quiere como marcharse flotando hacia el Atlántico, ¿no?, parece que quiere nadar y marcharse. El motivo es que Galicia está, o sea, Galicia y Portugal eran un mismo país, un mismo reino, entonces compartimos, pues, el origen de la lengua, en Galicia hablamos, aparte del castellano, hablamos también gallego, que es un idioma que la raíz es la misma que el portugués. Y, bueno, yo desde pequeña, pues, como que a veces sí que sentía como que estaba un poco como lejos de las cosas, ¿no?, porque al final, pues, Madrid es el punto central, Barcelona está allí en azul clarito también, y de niña a veces sí sentía esa sensación de, ostras, estoy en Galicia, parece que estoy alejada de las cosas, de las ciudades grandes, y, bueno, esta es mi ciudad, es Pontevedra, aquí nací, aquí crecí y, pues, aquí trabajo actualmente. Es una ciudad que a mí me parece súper bonita, de hecho, nos han dado muchísimos premios últimamente, porque, bueno, el alcalde hizo muchos cambios a nivel de la tonalización, entonces, vienen como muchos medios de todo el mundo a estudiar, pues, el modelo de ciudad que tenemos, porque es una ciudad, pues, pensada para las personas, es una ciudad como muy amable, ¿no?, es una ciudad pequeña, no llega a los 100.000 habitantes, pero sí que como que es muy rica a nivel cultural y tiene mucha vida, o sea, de hecho hay ciudades dentro de Galicia que a lo mejor siendo más grandes no hay tanta vida en la calle, en cambio Pontevedra bajas, por ejemplo, ahora mismo si bajásemos allí a Pontevedra, ¿no?, o sea, estará llena de gente paseando y puedes ver todo tipo de gente, porque es una ciudad como muy inclusiva. Entonces, pues, hay gente que va en silla de ruedas, ellos solos, muchos niños por la calle jugando solos, sin sus padres, es una ciudad como muy, muy, muy amable, tiene muchísima historia, entonces, pues, es verdad que es como un lugar, yo lo considero un lugar especial en el que creo que tuve la suerte de crecer. Bueno, esto, para que me conozcáis un poco mejor, pues, esto soy yo de pequeña, en la otra foto estoy con mi hermano, y, bueno, a ver, cuando era pequeña me encantaba dibujar, o sea, todo el día estaba dibujando, 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 no en plan artístico, pero como cosas que se me ocurrían, o cosas que me gustaban simplemente y siempre estaba como inventando cosas, que vivía un poco en mi propio planeta, ¿no?, también a veces. Y la foto, bueno, que estoy con mi hermano, porque mis padres, en este caso, mi madre es arquitecta, además es una muy buena arquitecta, a la que le tengo mucho cariño y mucho respeto, y mi padre se dedica a fabricar cocinas. Entonces, es verdad que desde niña, como que siempre en mi casa, pues vi ese mundo, los planos y las obras y los montajes y demás, y a mí, o sea, a lo mejor, esto suena rarísimo, pero a mí me hacía súper feliz los fines de semana, como que recuerdo que me encantaba ir a las obras, y el propio olor de la obra era el que me parecía como ¡fuá! Brutal, sabes, como que decía, esto es el mejor sitio del mundo, me parecía como un campo de juegos, como que la gente se lo pasaba bien, o sea, esa era mi sensación. Y además, como que también muchas tardes, pues bajábamos mi hermano ya al estudio de mi madre, y claro, yo veía a la gente allí como que hacía dibujos, y de pronto, pues claro, el fin de semana luego ibas a la obra, y veías que esos dibujos, de pronto, eran como objetos, ¿no? Decía así, ostras, qué chulo, ¿no? O sea, cómo de esto se puede pasar a aquello, a mí me parecía increíble, o sea, me parecía de otro mundo. Y me, sí, me gustaba, o sea, me gustaba mucho desde niña, ¿no? Y luego, pues sabes, mi hermano, por ejemplo, siguió un camino totalmente distinto, porque tiene otros gustos, pero bueno, cada hermano es distinto, y al final, pues, aunque a lo mejor tus padres se dediquen a algo, no te gusta nada, o te gusta un poco, o te gusta mucho, ¿no? En mi caso, pues, de pequeña me gustaba, me gustaba, pero tampoco entendía a veces bien cómo se llegaban a hacer las cosas, ¿no? Bueno, esto es mi pueblo, el pueblo de mis abuelos, y ahí es donde pasaba, pues, casi todos los veranos, ¿no? Hasta, muy mayor, o sea, yo creo que hasta los 15 años, o más. Y como que es parte también de mi imaginario, ¿no? O sea, yo creo que luego cada uno de nosotros somos nuestro imaginario que desde niño ha ido como viendo, ¿no? Y como los paisajes y los lugares en los que vivimos como que van construyendo nuestra memoria fotográfica, nuestro mundo interior. Y, o sea, para mí pasar el verano en el pueblo era, o sea, la niña más feliz del mundo, y como que me gustaba mucho ver, o sea, los pueblos de esta zona de Galicia. Galicia como que se desarrolló más hacia la costa, y el interior, le pasa un poco a Portugal también, pues, se quedó como más abandonado, ¿no? También porque la gente, pues, muchos emigraron, como es el caso de mis abuelos que emigraron a México. Entonces, los pueblitos, pues, muchos están como en estas fotografías que podéis ver, con muchas casas como abandonadas. Y a mí, yo recuerdo que de niña como que me gustaba mucho como sacarle fotos a las casas y así, porque como que siempre veía que la forma de construir era como muy honesta, ¿no? Y entonces, en las ruinas veía lo que era como lo realmente esencial de la casa, ¿no? Como dijésemos, el esqueleto. Y muchas veces, pues, claro, en esas casas el esqueleto es la propia forma, porque eran muros de carga. Entonces, pues, no había, pues, la estructura independiente de las fachadas. Era todo el mismo objeto, ¿no? Por así decir. Y entonces, pues, se mantenían las formas casi siempre bastante inalteradas con el paso del tiempo. Y a mí eso me gustaba muchísimo, muchísimo. Y como la vegetación, como que se iba comiendo también los edificios, ¿no? Eso me parecía como súper bonito, porque es verdad que, pues, claro, yo en mi infancia fue en la época de que España, pues, iba como un tiro, que éramos nuevos reyes del mambo. Y, claro, se construía, pues, mogollón, pero la verdad que muchas veces no de la mejor manera posible. Bueno, y con mucha corrupción de por medio y demás. Y como que a mí no me gustaban las cosas que se hacían en esa época, o sea, aún siendo niña, como que lo veía como todo muy, o muy artificioso, muy como desconectado de, pues, de estos pueblos, ¿no? De esta raíz que realmente es lo que somos en Galicia. Como que de pronto aparecían unas arquitecturas súper extrañas. Luego la gente tampoco... O sea, hay países que a lo mejor creo que tienen como más gusto por la arquitectura que otros. O al menos eso es mi forma de verlo. O sea, a lo mejor me escuchan mis amigos españoles y me dicen que qué estoy diciendo, pero... O sea, yo no es que sea portuguesista, pero, o sea, yo considero que Portugal, por ejemplo, la gente sí respeta más incluso la figura del arquitecto y le da como más valor a la arquitectura porque sabe que es como una herramienta de que el territorio, pues, sea como más agradable, más amable, más inclusivo en España en esos años. Yo creo que ahora estamos cambiando porque también el modelo de arquitecto creo que es una persona bastante más consciente de la economía y de que las cosas no se pueden hacer mediante corrupciones y demás. Entonces, yo creo que ahora sí que la sociedad de España está un poco cambiando, pero aquellos años a mí me daba la sensación de que esto pues era como Eurodisney, ¿no? Y cada uno pues tenía una ocurrencia más rara que la otra. Bueno, esto es México. Entonces, claro, efectivamente, como mi familia pues emigraron allí, mis abuelos siendo muy jóvenes, pues mi madre incluso nació allí, vivieron allí. Y yo todas las navidades, o sea, mi papá Noel, mi Santa Claus, era pues ir a México. Y pues cada año que iba allí era también como una forma de ver como cosas distintas y también como que estaba dentro de mi subconsciente, ¿no? El tema de los colores distintos, la vegetación también diferente, cómo usaban los espacios, diferentes materiales. Entonces, como es parte también pues de lo que hay aquí dentro, ¿no? Que al final pues cada uno en su profesión, cuando la ejerces, también estás como un poco exteriorizando quién eres tú. Por lo menos si lo haces de una manera pues honesta, ¿no? O honesto contigo mismo. Como diseñar o pensar desde el corazón, por así decir. Bueno, estos son mis primeros planos. Como veis, son así un poco especiales. Pero bueno, no solamente dibujaba planos, esto pues no sé lo que era, una casa con sus camitas y esas cosas, cosas que me ocurrían. Pero bueno, luego dibujabas también este tipo de historias porque me encantaban los videojuegos, me encantaban los dibujos animados, o sea, me alucinaban. Entonces pues ya veis, o sea, mis referencias arquitectónicas realmente de niña son iguales seguramente que las de todos vosotros, que es pues jugar al Pokémon, la Star Wars, el videojuego de Zelda, el Son Goku y toda esta historia. Además que yo era una flipada del mundo japonés, no sé por qué, pero me encantaba todo eso. Entonces, claro, cuando cumplí pues 18 años, dije, bueno, ok, me gusta dibujar, creo que soy una persona creativa, pero ¿qué hago? No, o sea, al principio no lo tenía como muy claro, ¿no? Entonces, pues lo pensé un poquito y dije, bueno, pues voy a estudiar arquitectura. Y me fui a Madrid, a la Escuela de Arquitectura. Y pues allí llegué, pues eso, con 18 años, la verdad no conocía a nadie allí. Y me parecía como una ciudad súper grande, entonces, claro, para una niña, porque realmente eres una niña, ¿no? Pues estás como muy lejos de tu casa. Entonces, al principio también eso, los que estéis estudiando fuera de vuestras casas o incluso de vuestros países, pues seguramente lo notaréis, ¿no? Que al final como que tardas un poco en encontrar tu lugar, ¿no? Y tu grupo de gente. Pero bueno, o sea, la Escuela de Madrid me abrió muchísimo la mente y como que hizo que fuese como más trabajadora, ¿no? No es que antes fuese una alumna bar, porque realmente de niña pues era trabajadora, pero como que era su universidad me abrió los ojos a que, ostras, en el mundo hay gente muy preparada. Hay gente con muchas ganas de hacer cosas, entonces como que siempre decía, ostras, yo tengo que estar ahí, ¿sabes? O sea, como que era muy contagioso la energía, ¿no? De querer mejorar y saber más y demás. Por eso yo siempre digo que ir a la universidad no es suficiente. O sea, tienes que ir a la universidad pues porque hay una normativa, ¿no? Que te dice, para ser arquitecto tienes que tener aprobados X créditos y tienes que haber hecho tal. Pero lo que cuenta luego es pues la motivación que tú tengas. Entonces, da igual a qué universidad haya sido, o sea, lo importante es que esa universidad te haya motivado, que los alumnos estén motivados y que tú estés motivado. Con la universidad ya lo tienes tú. Entonces, bueno, el primer cuatrimestre recuerdo que me parecía como muy raro, que no sabía muy bien si me gustaba o no. Pero luego ya el segundo cuatrimestre pues empezamos a hacer ejercicios de proyectos. Eso fue, o sea, esto no se lo enseñó a nadie nunca, jamás. O sea, os lo enseño a vosotros porque es mi primera charla, entonces, pues, es mi regalo para vosotros. O sea, eso fue mi primer proyecto de la vida entera y ya veis que la maqueta, o sea, yo estaba súper orgullosa, pero esa maqueta es, pues, terrible, ¿no? Y era un, teníamos que hacer como una ampliación de la casa AIMS. Y, bueno, pues, me ocurrió eso, que era un espacio para Ray, para la mujer, pues, para ella poder diseñar sus cosas y estar como un poco desconectada de su marido, ¿no? Para que tuviese como su pequeño espacio de tranquilidad. Y ahí, o sea, en ese proyecto fue cuando ya me enganché a la carrera. Antes de eso, los primeros cuatro meses como que, meh, yo no sé si es realmente esto lo mío, como que tenía dudas. Pero luego, cuando hice eso, dije no, sí. O sea, esto definitivamente va a ser mi vida, ¿sabes? Y es curioso porque, o sea, hay gente que le pasa esto mismo, pues, con otras asignaturas. A lo mejor hay gente que de pronto en la asignatura de urbanismos, cuando le salta la bombilla y dice, coño, yo quiero ser urbanista, ¿sabes? O yo quiero ser estructurista, quiero hacer cálculo de estructuras. O sea, por eso que hay 1800 caminos y maneras de ser arquitecto. Y nunca nadie puede decir que una es mejor que otra. Son todas varias. A mí, la que me gustó fue esta, o sea, fue proyectar. Me apasionó, pero muchísimo. Y, bueno, ya veis que los primeros proyectos, o sea, el duende es, ¿no? Esa caja en realidad era súper bonita, pero muy friki también. Eso fue mi segundo cuatrimestre. Y ahí ya yo me vine en verano de vuelta a mi casa, otra vez para Galicia, diciendo, ok, o sea, me voy a centrar ahí. Bueno, esta foto, porque, claro, la nueva normalidad esta, pues, no estáis pudiendo ir a la universidad, que es lo que hablaba antes con Germán. Y, o sea, ya aparte de las asignaturas en sí, de los profesores, que es cuando aprendes de estar tú solo también trabajando y demás, para mí es súper importante tus compañeros de universidad. O sea, ahora va a parecer una abuela, pero, o sea, si podéis, de verdad, hacer amigos en la universidad, porque vais a aprender muchísimo de ellos y ellos de vosotros, ¿sabes? O sea, porque al final entráis sin saber nada, como entramos todos, y poco a poco vais a ver como que vais a ir creciendo juntos, unos para un camino, otros para otro, pero eso es súper enriquecedor. O sea, yo creo que, yo siempre lo digo, pero el patio de mi escuela, pues la gente se pone allí a tomar croquetas y a tomar sudacán o lo que sea, o sea, debería llamarse el aula exterior o algo así. Porque, o sea, yo en el patio he aprendido muchísimas cosas. Bueno, aparte de la vida de arquitectura, ¿no? Porque, pues, hablas de libros y, oye, fuiste a ver este documental, tienes que ir a ver este edificio, oye, vámonos de viaje a tal sitio. O sea, esto fue, pues, con mis amigos de la escuela, que además, una de ellas, que está en la fotografía, es amiga mía, desde niña, que, o sea, se fue conmigo a Madrid también. O sea, cierto, sí conocí a alguien, a mi amiga, desde pequeñita. Y nos fuimos, por ejemplo, juntos a Norueva, ¿no? Y entonces, pues, íbamos y llevábamos con nuestros cuadernos para dibujar, para hablar de muchas cosas, hablar con la gente de allí. Y a un arquitecto, al final, pues, tiene que ser una persona que, yo creo, yo creo, que sepa como leer la sociedad, ¿no? Y porque si la sabes leer, también puedes como reinterpretarla o generar como ideas nuevas para la gente. Si tú vives aislado en tu mundo, pues, tampoco a lo mejor vas a saber ofrecer, pues, alternativas o pensar con la gente, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, los viajes son súper interesantes. Bueno, nosotros fuimos a Cuba, que era un país que también... Hay muchísimos sitios a los que fuimos, incluso pueblos de al lado de Madrid, que son preciosos, y, pues, te llevas tu libro, estudias la historia. La historia de los sitios a mí me parece súper interesante. Pues, igual que empecé esta charla, ¿no? Al final yo empecé la charla hablando de mi historia. O sea, todos tenemos una historia de la que tenemos que estar, pues, orgullosos y construir es nuestros cimientos. Entonces, a partir de ahí tienes que construir. Bueno, entonces, este es el IIT de Chicago. Entonces, después de estar unos años en Madrid, pues, me surgió la oportunidad de que había un plan de estudios que te podías ir allí, ¿no? Y dije, no, sí. O sea, me voy a ir. Sobre todo porque sí que... Bueno, aparte que estaba muy cansada de la escuela porque el ritmo que te meten es muy, muy, muy intenso. Y, entonces, dije, no, me voy a ir un año a Estados Unidos, voy a ver cómo hacen las cosas allí. Entonces, pues, allí nos fuimos con unos cuantos de la escuela y, claro, o sea, de estas cosas que pasan que dices, no, no me lo puedo creer. Y justo nos viene a dar clase, pues, Fujimoto, ¿no? Arquitecto japonés, o sea, lo tenía todo. Era como yo me acuerdo de estar como el día que empezaban, como a decir, la gente en la escuela, como en los grupos que tenías opciones para ir de profesores. Y, entonces, cuando me dijeron, soy Fujimoto, me quedé como, ¿cómo? Y ya no esperé ni a que acabase la charla. O sea, cogí mi papel de solicitud, me fui corriendo al edificio, me fui al otro edificio y puse mi papelito y dije, yo quiero este, ¿sabes? Fue como, guau, total. Entonces, otro consejo de abuela es que intentéis siempre como hacer las cosas que os gustan y peleéis, pues, por que os den clase gente a la que admiráis. Porque vais a estar mucho más, no, a lo mejor no son mejores ni peores profesores, pero os vais a sentir como más motivados para aprender más. Pues, pues, porque al final cuando admiras a alguien quieres como decir, ah, quiero saber que te guste lo que te hago y tal. Y, realmente, pues, hice un proyecto para su clase que, bueno, es este, luego habíamos hecho como un librito y una exposición y me encantó. O sea, ese año, aparte de tener más tiempo, que es un tema que también hablaba con Germán, el tema de los tiempos en la vida y en la arquitectura, pues, pues, que me permitió hacer las cosas como con más calma y como más estudiadas. Incluso, pues, cuando tienes tiempo puedes también mejorar tu forma de representar. Y luego, o sea, después de ese año me fui a Portugal, que, claro, la gente luego también se ríe mucho, pero eso fue mi Erasmus. Entonces, la gente se va de Erasmus a Finlandia y a Suecia y por ahí y resulta que yo me fui a Porto, que está a menos de dos horas de mi casa. O sea, está a una hora y pico. Entonces, bueno, tiene un poco de gracia, pero porque yo no me quería ir lejos, me quería ir a esa universidad. Pero porque toda la vida, como que había admirado a los arquitectos portugueses. No sé por qué, pero me encantaba, pues, la forma que tienen de trabajar y de comunicar y de pensar, ¿no?, al final. Entonces, me fui para allá y en vez de meterme en un proyecto, en un grupo de edificación, pues, me metí en un grupo de urbanismo. Entonces, pues, también me sirvió para ver lo distinto que piensan el urbanismo en Portugal que en España. En España como que nos daban las clases, o yo al menos la recuerdo así, que era como muy de hacer como planes urbanísticos, como de manzana cerrada, ¿no? De pan, pan, pan. Y como todo muy legal, como muy de abogado, ¿no? La normativa, tal. Me parecía súper aburrido, la verdad. O sea, reconozco que no me gustaba urbanismo en Madrid. Y en Portugal, en cambio, me encantó. Porque ello es como que, claro, a lo mejor el modelo de afectar el territorio portugués, en ese sentido también se parece más al de Galicia, ¿no? Que nosotros no vivimos como en el centro de España, que, pues, hacen las ciudades siguiendo más cuadrículas, la gente vive como más juntos unos de otros, haces manzanas, ¿no?, o cuadras. Galicia y Portugal somos como muy... Le llaman, pues, hay un urbanista, que es en uno portas, no me confundo, que siempre habla del urbanismo, rural urbano. O sea, en Galicia y en Portugal es muy difícil muchas veces diferenciar cuando estás en un entorno rural o en un entorno urbano, porque todo se va como entremezclando mucho. Entonces, en Portugal aprendí eso, como ellos casi que cosían el paisaje, ¿no?, con percursos, que le llaman ellos, y van como uniendo para como conseguir dar una unificación, ¿no?, al territorio. Y luego, pues, también hice clases de teoría, también un poco porque quería mejorar el tema gráfico. Ya veis que el proyecto de la escuela de los EIMS, o sea, el grafismo ese, a ver, era mi primer año. Pero como que siempre me gustó también mucho el tema de la representación. No creo que sea un tema con el que tengáis que obsesionaros, honestamente, porque, o sea, una buena representación no quiere decir que sea un buen proyecto. De hecho, el otro día estaba leyendo, también se lo dice Germán, un artículo, ¿no?, de Andrés Fati, que seguramente que lo conocéis, que es un arquitecto al que admiro muchísimo, aunque su arquitectura después se materialice de una manera que es como completamente distinta a la mía, pero su pensamiento es súper interesante. Entonces, esa es también una parte importante a lo que voy. O sea, representar es importante, las fotos de arquitectura son importantes, ok, sí, pero no es lo más importante. O sea, lo más importante es lo que hay detrás de cada proyecto, o sea, las ideas, las soluciones, las personas y cómo les estás haciendo vivir los espacios de una manera como más rica. Y eso es lo que realmente hace un proyecto, yo creo, bueno. Por eso también, o sea, por eso en ese sentido como que me encanta leer todo lo que publica Andrés Jaque, y por eso, porque creo que es una persona que está todo el tiempo generando pensamiento. Y yo creo que es una parte muy importante a la hora de trabajar, que pues muchas veces el día a día, pues estás con temas burocráticos, temas de obra, temas de no sé qué tal, como siempre poder encontrar un ratito, aunque sea un rato pequeño, como para leer, escribir, a mí me gustaban mucho Tuñón y Mansilla, los arquitectos, y a mí me habían contado, no sé si es verdad o no, quiero creer que sí, yo creo que sí, que los viernes creo que era como el día de la creatividad y de producir cosas nuevas. Y me parece como súper interesante mantener siempre como ratitos para eso, para crear, para pensar, para hablar con otros compañeros de profesión, pues llamar a tu amigo el día de mañana, los amigos que estéis haciendo en la carrera, oye amigo, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Porque yo, o sea, me lo paso fenomenal viendo las obras de mis amigos, o que me manden fotografías, como que me parece muy, 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 aparte de divertido, como aprendes un montón. Y luego pues yo les cuento, ah, pues estoy haciendo esto, y tuve un problema con esto, pero creo que lo voy a resolver de esta manera, tú qué piensas, tal. O sea, para crecer en la vida siempre hay que tener gente alrededor. Y yo creo que como profesional, pues tienes que poder rodearte de gente que sean profesionales como tú. Por eso lo de tener y hacer amigos en la universidad, o profesores en la universidad que os gusten mucho. O sea, yo por ejemplo, esta profesora que me daba clase de esta asignatura, para mí es un referente, pero porque me enseñó algo muy importante, que es saber quién es uno. Entonces, tener claro qué te gusta. Entonces, como que siempre, es una cosa muy absurda a primeras, pero nos hacía a veces como tests que eran como, ¿cuál es tu libro favorito? Entonces, pensar y escribir, ah, pues mi libro favorito es, imagínate, La lentitud de Milán Kundera. Ok. Entonces, como ese tipo de gestos, de pensar cuáles son nuestras prioridades, también te hace como saber quién eres y también va a ir determinando cómo va a ser tu arquitectura. Porque también eso es lo interesante en la vida. O sea, no es que tú hagas edificios como otras personas, sino como a ti te salen. Y serán mejores o peores, pero tienen que ser como a ti te guste. Bien resueltos, a poder ser, que funcionen, pero bueno, que respondan a la persona que tú eres. O bueno, y al cliente también, también. Es interesante, es importante. Pero bueno. Bueno, eso fue mi proyecto final de carrera, sin más. Fue un proyecto muy, de escala muy grande. Que estuve, pues, un año entero que te llego a hacer todo esto. Y acabé. Y ahí fue donde apareció la duda. Germán, yo creo que es un poco lento. Pero bueno, yo sí. No, no, tranqui, eh. Es que yo me enrollo mucho. O sea, ya te digo que luego empiezo a hablar y no puedo parar. Dale, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, claro, o sea, salir de la carrera con todo eso, ¿no? Pues, mucho estudiar, muchos proyectos, muchos amigos, viajes, libretas, libretas, escribir, tal. Y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y no sabía qué hacer. Entonces, me sirvió, pues, mucho un consejo que me dio un día en la calle, pues, un arquitecto con el que hice prácticas y que a su vez fue donde mi madre empezó a trabajar, que es César Portela, que es Premio Nacional de Arquitectura, y me dijo, nunca te olvides de Pontevedra, ¿sabes? Porque es de donde tú eres. Y en el momento tampoco, la verdad, que no le di mucha importancia, pero como que con el paso del tiempo le doy muchísima más importancia a eso que me dijo, ¿no? Porque al final, pues, Pontevedra sí es una ciudad que yo a veces digo que es como Springfield, ¿no? La de los Simpsons, porque como que conoces a todo el mundo y todos somos como personajes de la ciudad que caminamos por ahí, por la ciudad, pero eso es lo que también te hace falta para también poder trabajar, que es como tener una red de personas que te conozcan, que te encarguen cosas, y sí que como que ni... O sea, no sabía exactamente qué quería hacer al acabar la carrera, pero sí sabía que quería, pues, como los fines de semana cuando iba a la obra. O sea, quería poder ir a obras y sentir cómo era que después de haber hecho una línea, esa línea de pronto fue su muro. Como que eso, a mí me parece mágico, sinceramente. O sea, me parece precioso. Y además tenéis que darle... Bueno, suena como muy imperativo, pero yo creo que sí que hay que darle como mucha importancia, porque cada línea que tú dibujas en un plano no es una línea, es un elemento. Y es un elemento que cuesta X dinero, que cuesta X tiempo producir o montar. Y eso es algo que también me gusta mucho, ¿no? Como que cuando estoy proyectando, me gusta incluso pensar en cómo las personas, luego los obreros que van a estar en la obra, lo van a estar haciendo, ¿no? Y cuánto tiempo le dedicarán a hacer esta pareja. O sea, realmente creo que en la vida hay que darle importancia a cada cosa que hacemos. Entonces, hay que dar importancia a cuánto tiempo lleva y cuánto esfuerzo lleva hacer, por ejemplo, una pared de 2,50 de alto por 6 de largo. Y luego llanearla, y luego pintarla, o no, o alicatarla. O sea, a mí son cosas que me gustan mucho, porque al final me gusta mucho la construcción también. Entonces, eso siempre tenéis que tenerlo en mente. O sea, no hacemos dibujos. O sea, podemos hacer que nuestros planos sean bonitos, que nuestras imágenes sean bonitas, pero no son imágenes. O sea, son espacios. Y los espacios, bueno, pues, a menos que sea un videojuego, que efectivamente hay muchos arquitectos también que se dedican a hacer videojuegos, y es algo chulísimo, que de hecho yo también pensé en un momento dado en hacer ese tipo de cosas. Pero lo que hacemos es, en general, si todo va bien y si el cliente, la economía y demás, todo cuadra, lo que hacemos es proyectos que se van a construir. Entonces, siempre, de verdad, cada línea, cada cosa, yo eso lo he ido aprendiendo. Yo llego de profesión 6 años, que al final es muy poquito, porque la vida de un arquitecto es muy, muy larga. O sea, en arquitectura no existe el Instagram. O sea, lo instantáneo no existe. Entonces, los procesos van a ser siempre largos, los trámites de licencias, que el cliente reúna el dinero o la hipoteca del banco para hacer ese proyecto. La obra también va a ser larga. Entonces, como que cada año, también como que me resulta más ¿cómo decirlo? Creo que soy como más consciente cada vez que dibujo algo. Al principio yo creo que uno no es tan consciente y en la carrera, pues, ni mucho menos, porque son ejercicios para aprender a resolver cosas y demás. Pero cada vez que ahora mismo hago algo, sí que estoy como con eso en la cabeza, diciendo, ¿esto qué va a ser? Vale, ok, este material. ¿Cuánto va a requerir de tal, tanto? Entonces, eso todo te ayuda y creo que te vuelve mejor arquitecto. Incluso. O sea, es bueno saber de la técnica, saber de economía, de la arquitectura, o sea, de la construcción. Es súper importante. Entonces, bueno, os voy a contar cuál fue mi primer proyecto. Bueno, eso es la vuelta al inicio, ¿no? Que, o sea, una vez más vuelvo después de estar por todo el mundo, vuelvo a mi mundo, que es esa mancha gris y en esa mancha gris yo decido que voy a ejercer la profesión como a mí me gusta. O por lo menos voy a intentarlo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista y con mi forma de verlo, ¿no? Entonces, aparece el proyecto número uno de la historia de gramática arquitectónica que es, bueno, yo le llame version industrie légère, yo no soy francoparlante, pero me gustaba el nombre porque, bueno, aparte de jugar con la publicación de Le Corbusier, porque la industria y la ligereza muchas veces como que son términos que no casan, ¿no? Como que industria se entiende por algo pesado y no tiene nada que ver con algo ligero, ¿no? Como sería la insoportable levedad de ser, ¿no? También de Kundera. O sea, son como dos términos que parece que son totalmente contrarios, que es otra cosa que también con la que me gusta trabajar. Me gusta como contraponer ideas. Creo que en la contraposición de cosas, en ese diálogo, al final salen cosas muy interesantes. Entonces, pues estos fueron mis primeros clientes. ¿Dónde los veis? Bueno, que están mirando hacia hacia el monte que tienen de enfrente, hacia la montaña. Ando yo también por ahí con un mono y pues son unos carpinteros que tienen una empresa cerca de donde vivo yo. Es una empresa, ¿no? Que se dedica a hacer estas cosas. Entonces, querían hacer una nave nueva para el día de mañana como ser donde atendiesen al cliente, ¿no? Al cliente definitivo. Porque como que se habían dado cuenta de que aparte de ellos eran más como intermediarios, pero que querían empezar a tener contacto con el consumidor final. Entonces, necesitaban como un lugar donde la gente de fuera que no conocía la empresa pues llegase allí y viese los productos y demás. Entonces, bueno, esto es un poco la empresa. Yo puse a ver los valores que tenían, la historia y los valores siempre como que remarcaban mucho el tema de la calidad de la propia madera y el tema de forestal. Como que te daban mucha importancia a replantar árboles por cada árbol que tú pues haces. Y, bueno, esas son las fotografías de las naves actuales en las que también trabajan. Y, bueno, a mí me parecía como un poco caótico, la verdad. Yo entiendo que ahí hay un orden, pero a mí me parecía que no había un orden. No sé por qué. No me preguntéis porque me parecía que estaba como un poco un espacio así como muy con poco mimo, ¿no? O sea, que la gente se merecía un espacio un poco más agradable para ir a trabajar. Porque al final, bueno, no sé en la nueva normalidad, pero en la antigua normalidad, que a mí me gustaba muchísimo, la gente pasa muchas horas en el lugar de trabajo. Entonces, creo que los lugares de trabajo tienen que ser un lugar agradable a que te apetezca ir todos los días, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el... Bueno, este programa a mí me encanta, la verdad. desde que se inventó el Google Earth, soy una persona muy feliz. Mi abuelo también, porque de hecho viaja mucho por Google Earth. Pero, o sea, eso era... Las naves que veis allí arriba en Lightman blancas, esas eran las antiguas naves que siguen existiendo donde fabricaba esta empresa, ¿no? Y antiguamente alrededor era todo bosque. O sea, yo recuerdo ir allí de niña y demás y era pues un bosque con árboles y demás. ¿Qué pasó? Pues hacen un plan para un plan urbanístico de la zona y deciden que van a hacer pues un polígono industrial que fue algo que también durante los años del boom y los felices años de la construcción en España nos pusimos a hacer muchas rotondas, muchos polígonos industriales y demás. A ver, está bien realmente. Pero, pues dijeron eso. Bueno, pues ahora adiós bosque, polígono. Y, pues, eso es lo que a mí me molesta mucho, ¿no? Que parece que tú por hacer un polígono pues que tiene que ser un espacio súper aburrido o por lo menos tal y como se estaban haciendo. Hay países que vas a polígonos industriales y, o sea, te apetece construirte allí una casa y vivir porque es que son lugares preciosos. Pero en general los que han estado haciendo últimamente esos años no son sitios como muy de quedarte a vivir. Ni siquiera quedarte a comer. Entonces, pues ya veis, o sea, se fue como compactando la zona y, pues, básicamente lo que se hicieron fueron naves todas de hormigón prefabricado, todas idénticas, ¿no? Con ton, 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 con su, siempre su pantalla hacia la calle ocultando la cubierta a dos aguas porque en realidad todas esas naves tienen cubierta a dos aguas pero parece como que es más moderno siempre meterle la viserita, ¿no? Para que parece que es cubierta plana y es eso, o sea, se pusieron a hacer cajas, 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 todas iguales. Y entonces, claro, en medio de este panorama que, pues, ya no había bosque, había una cantidad de cajas frías que no me decían mucho, aquí tengo una foto, pero esto es el rollo, el hogar de la autocaravana, que también hay barcos, naves, o sea, esto es lo que se entiende por un polígono industrial, las zonas de donde yo vivo. Entonces, yo dije, no, o sea, esto no puede ser, lo que yo haga no puede ser algo así, ¿sabes? O sea, quiero que sea algo distinto, porque, o sea, yo creo que cada uno tenemos como que intentar, pues, transmitir nuestros valores y nuestras, también, ideas de sociedad en los proyectos que hacemos. Entonces, me puse a ver también cómo habían crecido las naves antiguas, ¿no? Entonces, bueno, se ve en el año 1990, no hay nada, en el 91 empiezan, pues, dos naves gemelitas, bueno, casi, cuasi gemelitas, una al lado de la otra, y después, pues, de una manera como muy orgánica, según la empresa, pues, ha ido mejorando y creciendo, pues, van repitiendo como un modelo similar y se van anexionando unas a otras. Entonces, yo dije, bueno, pues, la nave nueva va a ser también siguiéndose patrón, pero separada de las otras, porque le separaba como una zona de entrada de camiones, ¿no? Entonces, la nave que hicimos es la que está abajo en gris, en el 2015, bueno, la obra se terminó en el 2017, si no me equivoco, porque al final es eso, es lo que os digo, que los tiempos de la arquitectura son muy lentos, o sea, le decía antes a Germán, yo me hago mayor, o sea, han pasado seis años y a veces me da la sensación de que han pasado muchos más, porque ves como que las cosas van lento y también por eso es bueno entre esos tiempos de espera, como seguir, intentando aprender otras cosas y demás para rellenar esos huequitos que vais a tener, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco el esquema de la nave y, bueno, yo les propuse una cosa que al principio, bueno, pues, no sé, yo creo que les parece un poco raro, que era que dejásemos una zona verde, como crear un pequeño bosque adelantada de la nave, ¿no? Y, claro, al principio, pues, lo que piensa la gente es, jardín, voy a tener que mantenerlo, voy a tener que cuidarlo, voy a tener que regarlo, los árboles luego se le caen las hojas o no sé qué, bueno, lo típico, ¿no? Entonces, bueno, cuántos sitios hay que le ponen el pasto este artificial, no me gusta nada, pero bueno, entonces, yo les propuse eso, vamos a hacer como un pequeño espacio que además también va a ser como el bosque de vuestra empresa, porque al final vosotros lo que vendéis aquí son o madera o derivados de madera, entonces, hay que reforzar esa idea, pero ya, y al final va a ser un lugar bonito en el que incluso, pues, sales a trabajar un rato y te vas a fumar un cigarrillo o te vas a comer un bocata y estás ahí en ese bosquecito, ¿no? Pues bueno, eso, os puse también así algunas fotos un poco de coña, pero, es que me hace mucha gracia esta foto, o sea, esto era la actitud de mi primera obra, ¿vale? Como, guau, de la leche y allí me fui, me iba casi todos los días, no, o sea, yo creo que todos los días estaba allí, incluso los fines de semana, me acuerdo que era verano, venía de la playa y me iba, me iba a la obra, pero, en ropa de plan, ¿sabes? Me iba allí porque era como que me gustaba ver todo, cómo se hacía, las marcas que hacían en el suelo, revisar que todo estuviese bien, o sea, me lo pasé pipa. y, bueno, y esto fue lo que surgió de todo ese trabajo de, pues, dos años, bueno, finalmente, entre unas cosas y otras, se nos fue a dos años desde que aparece la idea de que se quiera hacer el proyecto hasta que al final la ocupan, ¿no? y la verdad que quedé súper contenta en todos los sentidos, incluso, pues, con la constructora, hice, pues, buena relación, un chico, no era una gran constructora, era una constructora de un chico joven con otros, si no me confundo, dos o tres albañiles que trabajaban para él, una persona como, con la que se podía hablar muy bien, que también eso es súper importante, que respetaba mi trabajo y que yo respetaba el suyo, ¿no? Al final eso también es importante que lo tenéis que hacer, o sea, tenéis que hablar con todo el mundo siempre, o sea, vuestro trabajo no es mejor que el de nadie ni peor que el de nadie, es todo parte de un mismo conjunto, entonces, hay que ir mucho a las obras, hay que hablar con la gente de todo, preguntar qué tal, oye, esto como lo ves, muchas veces la gente que está en la obra te da soluciones de cosas que ni siquiera se te habían ocurrido, entonces, también hay que saber esas cosas, verlas y decir, ostras, me estás dando una idea súper buena, vamos a hacerlo así, y por eso yo en esta obra quedé feliz, y de hecho mantengo buena relación con esta constructora, me cayeron súper bien. Bueno, este es el interior de la nave, entonces, quisimos pues, también un poco marcar mucho la diferencia entre fuera y dentro, ¿no? Que eso es algo que había hecho con el proyecto de Shou Fujimoto, ¿no? Que lo que os digo es que me gusta mucho como contraponer cosas, esa idea de que por fuera de la nave es como ese ente no tan oscuro, que pues en los días grises como que se ve así como un objeto allí, como un barco, a mí me recuerda a un barco a veces, y por dentro en cambio entras y es como todo lo contrario, como súper luminoso, como un espacio muy... Es acogedor, realmente, no te da la sensación de este minimalismo así, no, es un lugar que te apetece estar con mucha luz, que va cambiando a lo largo del día y, bueno, a ellos pues les gustó mucho también la obra, bueno, como veis, pues empezaron luego a meter pues ya sus capítulos de trabajo y demás. Luego, pues para la fachada, a mí me parece también interesante que se lo propuse a ellos y les gustó la idea mucho también, que era ¿por qué no en la fachada colocamos un producto que vosotros vendáis? ¿No? Porque al final, muchas veces no colocas un material en un proyecto porque a veces no sabes cómo va a hacer, ¿no? Entonces a veces te dicen, no, vi un material súper chulo que es el equitone, imaginemos, pero... Y claro, la gente te pregunta, bueno, pero ¿y eso envejece bien? ¿Eso qué? Entonces dijimos, pues vamos a usarlo en la fachada ya que vosotros pues como personas que lo fabrican, sí, bueno, no lo fabrican pero lo manipulan, ¿no? Hacen como las piezas finales que digáis, estoy orgulloso del producto que vendo, entonces te lo voy a poner en la fachada para que veas que es bueno. Y bueno, de hecho sigue ahí, está perfecto como el primer día, es una chulada y son unos paneles de la marca Formica que son para exterior y me pareció eso como un gesto bonito porque al final todos esos paneles, el despiece, todas esas piezas se cortaron en las naves de al lado, entonces era como casi una panadería, ¿no? Iban saliendo los paneles, entonces como que iban saliendo casi de uno en uno, va el panel de no sé dónde, tal, y llegaban y pum, lo montaban y bueno, ahí también me lo pasé fenomenal viendo cómo lo hacían porque yo tengo como unos vídeos, bueno, estos son fotos de la estructura metálica, que bueno, ahí recuerdo, mira, nunca tengáis miedo de empezar algo siendo jóvenes, en serio, o sea, lo único que tenéis que tener es, bueno, alguien al lado que os dé también un poco de seguridad, que os ayude y luego fijaros siempre mucho en todo, yo por lo menos ese sería mi consejo porque yo en esta obra hubo un día que claro, yo era como un perrito de estos que van así sabueso, ¿no? O sea, siempre estaba como pendiente de todo, que nada pues estaba mal y un día que me fijé en los anclajes de las zapatas y no estaban bien, o sea, se ve que habían como leído mal el plano, entonces no tenía las patillas, o sea, era simplemente como que en vertical y les faltaba pues toda la patilla y me acuerdo que pues se lo dije y tal, tuvieron que hacer como unos ajustes luego dentro de la obra para que no hubiese ningún problema, entonces, tenéis que tener como mil ojos, o sea, ojos por todos lados y luego llevar siempre, pues no sé, una cámara o el móvil, el móvil está bien, e ir como sacando fotos porque yo a veces incluso, estando en la obra no me doy cuenta de cosas, pero luego de pronto, pues no sé, estoy en mi casa, me pongo a ver fotos de la obra y de pronto digo ostras, ostras, esto no está bien, o esto no me gusta como tal, entonces, eso es súper importante, que estéis como al loro de todo, o sea, polisqueando la obra seguido, bueno, esto fue ya levantando el bloque por dentro, echando la solera, que la solera fue súper reforzada porque al final tenían que poder pasar vehículos muy pesados por encima, entonces también es interesante, estos son los paneles de la cubierta que siguen el ritmo de la pachada, ¿no?, para meter luz. Ah, mira, esto es uno de los vídeos, no sé si lo vienes, yo espero que sí. En estos vídeos yo también como que hago algo que me gusta, que es, bueno, el cine y estas cosas me encantan, ¿no? Entonces, siempre que voy a las obras como que intento son como mis actores, me encanta ver lo que hacen y cómo lo hacen y demás, bueno, lo que os decía antes. Mira, aquí tengo otro también, ahí los tenéis, colocando todos. De hecho, este es un padre-hijo, Tete y su hijo, y Alejandro, y lo hicieron, o sea, ellos dos, o sea, las piezas se cortaban en la fábrica de al lado, pero luego las colocaron ellos dos, hicieron como un minicursillo, aprendieron de cómo se hacía y ahí los tenéis, o sea, como unos verdaderos ejercicios, haciéndolo súper bien. A mí esto me parece súper bonito, en realidad. Es como un trabajo colectivo, ¿no? Por eso que la arquitectura no es que ahora sea colaborativa, es que siempre ha sido colaborativa. La arquitectura, por norma, tiene que ser colaborativa, porque somos muchos agentes que al final estamos construyendo algo, entonces tenemos que estar todos de acuerdo, si no, no sale bien. Bueno, esto fue el jardín, como fueron trajiendo los árboles, que además es muy gracioso, porque, o sea, así como al principio lo del tema del jardín, desentraba más o menos, como que ahora, o sea, es que los propios chicos que trabajan en la empresa les encanta salir a cuidar el jardín y todo el mundo se queda con el bosque, ¡ay, qué bonito bosque! Bueno, eso es todo el equipo dentro, que hicimos como una sesión de fotografía, trabajo generalmente con Luis Díaz Díaz, que es un fotógrafo de arquitectura de aquí de Galicia también, y me lo paso súper bien haciendo las sesiones con él, como que siempre intentamos, hacemos como un briefing de qué ideas queremos transmitir, entonces, bueno, eso queríamos un poco como hacer, como que ellos eran también los paneles, ¿no?, de este pequeño gesto industrial que se hizo allí, o sea, fue algo súper divertido, y de hecho hicimos, bueno, hicimos vídeos y demás, o sea, esa es otra parte de lo que también me gustaría deciros, que al final, o sea, la profesión no siempre es, o sea, no es esa foto, o sea, yo no estoy todo el día haciendo esas cosas, ni mucho menos, o sea, no estoy en un mono posando para fotos ni jajajiji, o sea, realmente la profesión es dura, y esto lo tenéis que, o sea, lo tenéis que meter en la cabeza, pero porque tenéis mucha responsabilidad, o sea, tenéis responsabilidad desde alguien que se pueda hacer dano en la obra hasta los diez años después de que, bueno, por lo menos en España, diez años después de que se acaba el edificio, pues hay un seguro que pagas todos los años para que te proteja de si hay cosas que hayan quedado mal de la obra, ¿no? y que puedan haber sido su culpa. Entonces, hay mucha responsabilidad, muchísima. Estás jugando con muchísimo dinero, véase dinero público, dinero de una empresa, dinero de una familia, entonces, a mí, o sea, esto no, nunca os quedéis con estas cosas, estas cosas son muy bonitas, son súper importantes, pero la vida es, hay que todas las mañanas estar ahí, estar ahí, estar ahí y sacar la energía de donde puedas, ¿sabes? Siempre estar, al final eres como el capitán, iba a decir capitán, pero tampoco me gustaba demasiado la palabra, pero, ¿cómo lo describiría? Eres como el director de la película de cine, entonces, pues tienes que estar pendiente de todo, a veces estás en preguntas y pues no sabes bien qué contestar, pero tienes que poder dar decisiones firmes, eso es algo que al principio no lo vais a saber hacer, seguramente, bueno, pues sí, hay gente que ya que sale de la carrera y son unos cracks, yo lo fui aprendiendo poco a poco y al principio cuando llegas a las obras, yo llegaba muy nerviosa, porque es difícil pues eso, tomar a veces decisiones, saber cómo resolver cuando hay un imprevisto, por eso yo siempre digo que yo a veces me siento también un poco como un astronauta, ¿no? Que llegas allí con tu casco de la obra y parece que te vas a subir a la nave, o sea, yo cada vez, de verdad, que empiezo una obra me siento como los tipos que subieron ahora al espacio de SpaceX, pues me siento igual, porque dices, ostras, llevo un año haciendo planos, haciendo cálculos ahí con toda la gente trabajando tal, hay que despegarlo, ¿no? Entonces, claro, los despegues son súper importantes y por eso, bueno, los principios de las obras son muy importantes, tenéis que estar siempre en los inicios de las obras porque ahí es donde vais a ver cosas que no se pudieron ver antes, es así, o sea, muchas veces en las obras no ves algo hasta que no demueles algo o hasta que no es algo natural, entonces es importante estar ahí en esos momentos porque de ahí va a depender que pues haya tiempo para poder resolver esas cositas que van surgiendo por el camino de la obra, porque al final la obra está viva, o sea, no siempre es ABC, mucho menos pues cuando es una rehabilitación de algo existente o cuando es algo así nuevo o algo en este caso porque era un edificio nuevo. Bueno, y esto pues es la foto del equipo ya con su nave detrás y bueno, estos son como unos recortes de prensa de ellos y así o la página web y lo que también me hace gracia de estas cosas es que vosotros como arquitectos o por lo menos pues como yo ejerzo la profesión se parece mucho a lo mejor a la otra profesión que yo hubiese escogido que era pues hacer videoclips de música. O sea, al final vosotros les estáis haciendo como el videoclip a la canción, ¿no? Pues le estáis haciendo el espacio a esa empresa o a esa persona o a esa comunidad o lo que sea. Entonces es muy gracioso porque luego me pasa muchísimo o siempre que luego ellos tus clientes interiorizan muchísimo tu proyecto. O sea, se acaba convirtiendo parte de ellos mismos. Entonces es súper bonito porque mirad, o sea, que esta foto me gusta muchísimo. Eso, eran las naves antes y ahora esas son las naves. O sea, incluso las han pintado del mismo color que la nave nueva porque es como que ahora ya lo consideran su imagen, ¿no? Como su... Bueno, como ellos se presentan al resto del mundo. Y de hecho, a ver, creo incluso pues que como que las naves viejas pues ahora las están por dentro también como poniendo como más amables y demás y yo creo que también es un poco por decir, o sea, tenemos esta al lado que, a ver, tiene mucha luz, tiene tal, vamos a hacerlo ya todo igual, ¿no? Y eso, cuando pasan estas cosas, la verdad que la sensación es muy, muy, muy bonita. Porque al final yo, por lo menos, como me veo, es que como arquitecta me debo a la sociedad y me debo, pues, a donde soy. Entonces, yo cuando voy por un polígono industrial, a mí se me caen las lágrimas de ver a veces cosas que dices, Dios, es que estáis matando mi territorio, ¿sabes? Me estáis fastidiando una mañana porque tengo que pasar por aquí con mi coche y no quiero ver esto, ¿sabes? Me parece que esto podría hacerse de una manera distinta, sobre todo más humana. Eso es lo que os hablaba antes de mi ciudad. Mi ciudad no tiene nada que ver cómo era hace años y cómo es ahora. O sea, está completamente cambiado. ¿Por qué? Porque la han humanizado. Que humanizar también es una palabra un poco rara porque parece que todo lo hecho por el hombre y tal. O sea, es como hacerlo amable. Es convertir los espacios en un lugar amable. Bueno, proyecto 2. Bueno, estos son unos chicos de Tafío Pontevedra que ella es dentista y él es protésico dental que son como pues nos que hacen las ¿cómo se dice? Las maquetas de lo que luego es los dientes que te ponen, ¿no? Y bueno, estos chicos son la verdad que gente súper buena, gente de la que aprendes un huevo que sigue en España y son gente muy motivada con su trabajo. Como que siempre quieren como dar lo mejor de ellos y ves que pues se quieren esforzar en cada vez hacer las cositas mejor, en tratar muy bien a la gente y demás y bueno, fueron unos clientes también muy buenos. Y bueno, ellos vivían en ese momento cuando decidieron abrir su clínica ellos estaban trabajando en Malta. Entonces, se compraron, o sea, imagínate como es hoy día todo esto con internet, se compraron en el local viéndolo pues por el Google Earth con el muñequito este amarillo. O sea, se pusieron a pasear por la ciudad, esta es Pontevedra, mi ciudad, vista desde el aire, se ve claramente pues dónde está la mancha original medieval, ¿no? de la ciudad y cómo luego ha ido creciendo. o sea, ellos empezían con el Google Earth y se ponían pues a caminar por ahí para ver qué local les convencía más, ¿sabes? O sea, me cuente genial. Y entonces, al final dijeron que se iban a poner al lado del río y claro, al lado del río Pontevedra es una ciudad que, bueno, el nombre Pontevedra pues efectivamente viene de los puentes que hay porque hay un montón de puentes, pero no ha sido tampoco últimamente una ciudad como que se haya abierto al río. La muralla hacía la antigua muralla que ahora no existe. Hay algunos trocitos que se salvan pero la mayor parte de ellos ya no quedan, ¿no? Y entonces, claro, siempre hubo como una frontera con el río. Entonces, más allá del río ya era como fuera de la ciudad y ahí fue donde se pidieron comprar el local. Entonces, tú, si ves el... Es que me están llamando pues luego me llamo mi hermano. Si tú estás en el local y ves hacia afuera lo que ves es eso, es el río y el puente romano. O sea, en origen es un puente romano que es el primer puente de la ciudad y ves como el más allá de la ciudad que ahora creo que se va a empezar a poner mucho mejor porque la ciudad final pues están intentando como unir ambas realidades, ¿no? Como los dos márgenes del río que yo creo que va a ser muy interesante. Y del otro lado, o sea, si ves hacia el interior ves esto, ¿no? Pues es el mercado, edificios antiguos, como las calles súper bonitas, tal. Y allí pues se ve al fondo el local es un local que es un cuarto de círculo y esto era el local. Era una tienda de ropa la señora se jubilaba pues entonces les vendió esto a ellos. Y era un local muy bonito en un lugar para mi entender muy privilegiado porque es verdad que pasa muchísima gente todo el tiempo porque es la gente pues que a lo mejor vive del otro lado del río entonces todos los días van y vienen van y vienen pasan muchos peregrinos a hacer el camino de Santiago ¿qué pasa? Que era un local que tenía como unos portales ¿no? Un espacio de separación un retranser en la fachada entonces claro mucha gente pues de noche las zonas de fiesta pues iban a ir pues a caminar pues era un sitio que olía mal como que te alejabas un poquito de ese espacio en un lugar también como sombrío es el típico lugar que de noche no te apetece pasar por allí entonces claro nuestro primer nuestra primera idea que fue lo que luchamos también en el ayuntamiento fue ese espacio que ganaron o sea tenemos como que poder estar con la gente de la ciudad no podemos estar como ahí como escondidos ¿no? entonces bueno para hacer el proyecto claro lo bonito de la profesión nuestra es que aprendes cosas nuevas en cada proyecto porque vas como abriendo ventanas a profesiones y a la vida de gente que de otra manera a lo mejor pues tampoco lo harías ¿no? entonces pues pasamos mucho 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 tiempo con ellos dos fuimos a expos de dentales que ya veis que cosas más raras hacen con aparatitos y cosas y no sé qué pero un poco pues claro tú o sea una casa todos hemos vivido en una casa entonces pues sabes más o menos cosas de cómo se vive en una casa o cómo se podría cambiar vivir en una casa pero claro una clínica dental yo no tenía ni idea o sea ni idea y de hecho bueno un muy buen amigo de niño un día quedé con él y él vive al norte de Galicia me enseñó su clínica cómo cómo se hacían los procesos cómo cómo funciona ¿no? porque es una ciencia eso o sea realmente hay cosas que no se puede incrustar otras sí hay también pues una serie de instalaciones especiales y me encantó a mí esto de aprender de la gente y de sus profesiones me parece súper divertido entonces pues aquí estamos otra vez con el local como veis lo verde es la zona de árboles con ese caminito que se va de la ciudad que va hacia el puente hacia el otro lado del río y dijimos bueno ¿cómo lo hacemos? entonces como que la idea inicial fue crear tres volúmenes que ordenasen el espacio y que funcionasen como a veces como muebles a veces como como casi peceras en las que pasan cosas y entonces aquí tenemos pues era el triángulo y dos cubos entonces un triángulo era el mueble recibidor y también oficina despacho luego había como un espacio más cerrado para el cliente para estar tranquilo a gusto relax con su propio bañito y demás y luego otra caja que era como esa tercera como muy transparente donde tú como cliente como que vieses en cada momento como esterilizaban todos los utensilios que usan ellos para su día a día y bueno realmente pues ahora mismo con el COVID y todo esto a ellos esto les está viniendo también muy bien porque claro te vuelves más paranoico de este tipo de cosas de que si te están metiendo algo en el diente pues que pues esas tintitas y tal estén limpias entonces como que tú ahí en ese espacio constantemente estás viendo como están lavando desinfectando esterilizando nos parecía muy bonito y luego cada cada arco se convertía también como en una una estancia también nos parecía bonito ese juego de ir pasando de noche o de día y ir viendo como como ese paralaje de de visiones que van como cuando vas con el coche por un sitio que haya árboles plantados y vas viendo ese árbol no árbol no árbol no tipo magrín pues nos parecía como interesante eso de decir ostras pues vamos a a jugar con ese juego de ver no ver ver no ver entonces también pues con las propias columnas ya consigues ese efecto pero como lo que lo quisimos reforzar colocando unas unas lamas verticales que te dejan ver y no ver en función de lo que estás haciendo porque hay que ir al dentista es cierto que hay que hacerlo en un lugar agradable y intentar acercarlo a la ciudad pero es verdad que cuando te están abriendo ahí todo no quieres que te vean además menos en una ciudad pequeña que todo el mundo pues eso es como los Simpsons y conoces a todo el mundo entonces estarías pasando y diciendo oye mira está hablando ahí se ve que le están arreglando la muela entonces que nos parecía interesante ese juego de siempre poder abrir y cerrar las vistas ¿no? esto es un poco la la sonométrica del local entonces ahí pues veis el triángulo y las dos cajas también quisimos bueno hicimos como un cambio de materiales en el suelo también eso nos parecía muy gracioso porque la zona como de espera la sala de espera la zona donde te atiende la 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 médico y donde te hacen como es una técnica como muy moderna ¿no? te hacen como vídeos y unas cosas rarísimas y una impresora 3D bueno una locura como que esa zona fuese de madera así como más acogedor más de podría estar en mi casa no me voy a asustar porque me siento cuidado en este espacio ¿no? como más así y tal y el resto ya como más más aséptico ¿no? más como ya de bueno vas a entrar ahora sí ya al laboratorio y entonces hacíamos como ese este cambio de de pavimentos que luego en la visual claro cuando entras a la clínica diferencias como esos dos mundos también ¿no? el mundo de la de estar a gusto de estar agradable porque te están haciendo pues como un historial y no sé qué y luego ya bueno ahora sí ya viene la parte de que me van a abrir pero nos gustaba como ese ese doble camino es bonito ¿no? bueno estos fueron renders que hicimos ¿no? para ver cómo cómo quedaba el efecto con la ciudad ¿no? ese ir y venir de la gente esto fue la obra una obra sencilla en realidad o sea no 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 me dio muchos quebraderos de cabeza ellos fueron unos clientes además muy buenos estaban allí seguido también en la obra que eso también ayuda cuando tu cliente está activo es mucho más fácil porque no tienes que estar llamando oye mira ven aquí tal pues si ya lo ves allí pues hablas de las cosas oye esto lo ponemos así tal cual y en ese sentido como que la obra fue fue muy bien muy muy bien bueno esto fue cuando estuvieron demoliendo todo claro a ser un beneficio de viviendas empezaron a salirnos eso sí que no salieron muchos un montón de bajantes de residuales entonces había que esconderlos por sitios y demás pero fue también bastante entretenido ese trabajo este es el local vacío total el semicírculo este bueno el cuarto de círculo ¿no? es como un quesito el local con sus sus arcos y pues este es el resultado final ¿no? y ahí pues veis un poco el tema de bueno los dos caminos donde ves al final pues esa pecera de la esterilización y los dos pues como mundos que hay y a la derecha pues se ve la sala de espera también como al fondo de la ciudad o sea me gusta porque al final y es eso ellos también lo han interiorizado mucho como que la clínica ahora es muy parte de la ciudad o sea hay veces que no sabes si estás dentro o fuera porque parece como si no hubiese vidrio y tuvieses estar sentado esperando a entrar pues sentado como en una terraza de una cafetería ¿no? eso no nos gustaba tan mucho ahí están las lamas verticales bueno es que de hecho esto fue fantástico porque es que claro las columnas tenían también esos ese como frisado ¿sabes? así también en vertical como que yo decía guau es que todo todo encaja ¿sabes? es como y luego pues también al triángulo le metimos también ese paralaje y ya claro luego yo soy muy de alucinarme y cuando veo que muchas cosas casan es como que me encanta ¿no? cuando casan esas cosas también bueno esos son uno de los boxes y ahí en esa foto que hizo también Luis como que se deja entrever un poquito ¿no? como que parece que se va a ver el parquecito que hay enfrente pero no y bueno esto es lo mismo de antes al final esto es la página web de ellos es como que el proyecto es muy su identidad o sea lo consideran como parte de ellos mismos ahora mismo en un vídeo que habían hecho ellos Germán ¿cómo voy? ¿pongo o no lo pongo? ponelo a ver si se ve bien vamos a ver cómo está la conexión ok lo pongo un poquito ¿cómo? lo pongo un poquito solo dale 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 venga uff yo creo que va a ir muy lento a ver a ver vemos qué pasa y por lo menos para que veáis eso como el vídeo el vídeo no lo hice yo el vídeo lo hicieron ellos ah mira aquí está ella es María la médica es como el vídeo corporativo por así decir entonces pues eso como esa me lo pongo un poquito me lo pongo que veáis la Ok, lo paro. Vuelvo a la presentación. Estáis viendo de nuevo la presentación, ¿no? Perfecto. Sí. Vale. O sea, en ese vídeo a mí las cosas que más me llaman la atención de cuando lo vi después de que ellos lo hicieran es, una, que la forma incluso de hacer el vídeo es como que ellos han interiorizado el proyecto perfectamente, pero no por nada. Es porque de tantas reuniones que hicimos, el proyecto lo fuimos haciendo juntos. O sea, el proyecto no es algo que yo haya hecho encerrada en una habitación ahí sin pensar en ellos. O sea, se hizo con ellos, por y para ellos. Entonces, ellos tienen muy interiorizado todo, están como súper contentos con su local. Y luego la segunda parte que me parece bonito es que, o sea, esta chica, su lenguaje es como el que podría ser de un arquitecto. O sea, ella está soñando con, pues para ella nuestros edificios son las sonrisas de la gente. Entonces, por eso yo creo que hay que estar siempre como motivado con lo que uno hace, porque ya no solo porque lo vayas a hacer bien y la demás gente pues vaya a estar a gusto con uno, sino porque tú mismo vas a estar a gusto, ¿no? O sea, con lo que haces. Bueno, proyecto 3. Le puse de Pupete Soya, como así en general, que, bueno, es este chico que es un cocinero que vive cerca de mi casa. Y es una persona que yo he admirado muchísimo, claro, pero muchísimo. Tiene un estrella Michelin, el restaurante, y me parece como un tipo muy divertido además, muy inteligente, le gusta mucho la música. Es como multifunción y como que todo lo abarca, ¿no? Y a mí me apetecía muchísimo, pues, no sé por qué, trabajar para él, ¿no? Y eso se lo contaba Germán el otro día, que, o sea, yo cuando estaba estudiando sí que me flipaba, o sea, me gustaba, perdón, ir a muchas charlas de arquitectos porque así también aprendía de cómo ellos habían a lo mejor conseguido clientes, ¿no? O cómo les habían surgido ciertos proyectos. Y yo recuerdo, pues, una charla de Tatiana Bilbao, que había ido a verla, esto hace como cinco años, no más, 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 muchos más, cuatro años, allí a México, que había dado una charla y contó la historia que me pareció súper bonita, de que un día fue a, de muy joven, fue con Gabriel Orozco, el fotógrafo, bueno, y escultor también, y le llevó como unos planos de lo que podría ser su casa, pero no se conocía. Y él como que le dijo, bueno, o sea, realmente no quiero una casa, ¿no? Pero qué bien por conocerte, eres una persona muy agradable y tal. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Porque según había explicado Tatiana, ella era muy jovencita también, tal. Bueno, y resulta que después de unos cuantos años, él efectivamente se quiso hacer una casa en la playa y se acordó de ella. Y dijo, oye, pues, lo va a hacer esta chica, ¿no? Y de ahí, pues, le salió este proyecto que se estudia muchísimo, ¿no? Que es la casa que tiene como una piscina circular y que después configura los espacios como agoguedados de dentro, ¿no? Y a mí esa historia me fascinó. Entonces, un día que fuimos a comer allí a su restaurante, son de estas también casualidades de la vida, ¿no? Yo llevaba en el maletero del coche, llevaba una tetera que había diseñado en ratos libres, ¿no? Pues porque es lo que os digo, los huecos que tengáis tenéis que hacer cosas, porque si no haces nada tampoco nunca te surge nada. Perdón. Y yo, pues, llevaba la tetera esa en el maletero, ¿no? Y recuerdo que fue mi madre que me dijo, oye, enséñosela a Pepe. Y yo, o sea, imaginaos mi pensamiento en ese momento, dije, sí, claro, se la voy a vender, ¿sabes? Y, bueno, se la enseño, tal, y me dice, como, ah, sí, es muy bonita, tal, me gusta, pero no me hace falta. O sea, yo no quiero esta tetera. Entonces, claro, ahí, pues, tu primera reacción es... Pero me dice, no, pero me hace falta un azucarero. Entonces, me fui a mi casa y me puse como a hacer pruebas de cosas, pues, para llevarle a Pepe el mejor azucarero que se me podría ocurrir. Entonces, empecé como a hacer dibujos sobre el azúcar, las partículas, los terrones de azúcar, que me parece algo súper bonito, ¿no? Los terrones de azúcar es como muchísimos como cubitos dentro de un cubo más grande, ¿no? Eso me hacía muchísima gracia. Entonces, otra cosa que también me gusta muchísimo son las torres, las torres que se desmontan, sobre todo. O sea, es una cosa que, pues, igual que lo de poner conceptos distintos, pues, las torres me gustan. Ya está, me encantan. Hay algo ahí en el imaginario que también debo tener que me hace mucha gracia. Y, entonces, decidí hacer eso, pues, como una torre de terrones de azúcar, ¿no? Que, además, fuese como un objeto que la gente pudiese jugar con él en la mesa. Porque muchas veces también la gente cuando... Ahora ya no tanto, yo creo, porque los cocineros ya son como más roqueros y tal. Pero, claro, antiguamente ir a comer a un sitio de estos era como muy de... Me parecía que tenías que estar hasta vestido de una forma y sentado de una manera y tal. Entonces, como queríamos también hacer algo que la gente se soltase y como que interactuase, hablase entre ellos como más distendido, ¿no? Como un juego. Bueno, entonces, también me acordé mucho de esto, de los dones de Pruebel, que son estos juguetes que diseñaba, pues, para niños y demás. Y, bueno, esto es un poco la pieza en sí, es la torre de la izquierda y que se descompone a su vez en una base, porque tiene una base. Y luego otras dos piezas que son más altas y dos más bajitas. Y arriba de todo se colocan dos pinzas para coger los terrones. Y, bueno, Pepe, es que a mí me hace muchísima gracia estar con él. Me aprende un montón. Él es en cambio, siempre es algo que es, pero no es. Entonces, te da de comer una piedra, pero no es una piedra. La muerdes y de pronto tiene, no sé, un chiquito dentro o un daiquiri dentro. Entonces, diseñamos una cuchara que no es una cuchara y al final, pues, era un tubo de metacrilato que como que te sirves y siempre ves lo que te pones y demás. Muy divertido. Bueno, estos son los planos de fabricación de la torre. Hicimos pruebas con diferentes maderas para ver cuáles funcionaban mejor, cuáles peor, incluso por los tonos, cuál nos parecía como que quedaba incluso mejor con el azúcar o el tipo de madera que no absorbiese tampoco demasiado el olor. Pero hay maderas que son muy porosas, ¿no? Y, finalmente, pues, la decidimos hacer de roble. Esa soy yo cuando se lo llevé. Me veo como, me veo muy pequeña, no sé por qué. Pero ahí estoy súper feliz con mi azúcarero. Bueno, hicimos una sesión de fotos así como un poco inspirada en el libro de la mujer de la arena, que era el libro que me estaba leyendo en ese momento y me pareció como divertido, ¿no? Bueno, de ahí luego, pues, otro día Pepe vino, porque ya nos empezamos a hacer amigos, porque ya me considero un amigo, realmente. Me dijo que quería cambiar los centros de mesa. O sea, que le parecían súper aburridos los centros de mesa y que tenía que ser algo también como más dinámico. Y entonces me dije, de aquel entonces, pues, yo estaba con el mármol a vueltas, me gustaba muchísimo, iba a mucha marmolería y tal. Y dije, ah, usted va a hacer un centro de mesa de mármol. Y al principio, como que, ¿no? Mármol. No sé por qué aquí lo asociamos un poco como a cosas viejunas, ¿no? Y entonces, bueno, hice también como unos dibujos de cómo me imaginaba, como incluso personitas pequeñitas que pudiesen caminar por el centro de mesa, ¿no? Y apareció, pues, esta pieza que a mí me recuerda mucho, pues, lo que os hablaba al principio de todo del imaginario, ¿no? De México. A mí me gusta mucho Geritz y las torres y las escaleras. Entonces, como que me imaginé eso, como una escalera que se encajaba con otra escalera. Entonces, tú cuando llegabas a la mesa, veías como un pequeño tótem colocado y de pronto que apareciese alguien y hiciese, ¡ja! Y de pronto, ¡ostra! Esto es, pero no es, es un objeto ya distinto, ¿no? Y entonces, que fuesen como unos escaloncitos en los que colocar, pues, diferentes tipos de comida y, pues, que los pudieses ordenar, pues, por sabores, ¿no? Que muchas veces ellos hacen eso, imagínate, con el queso, pues, del más suave al más fuerte, de lo que se les pudiese ocurrir. Entonces, me parecía como un objeto, eso, divertido y como que lo podías usar de muchas formas. Y, bueno, y luego lo podías apilar también de diferentes maneras. Al final queda como un objeto así también un poco tipo cápsulas de nakagin ahí de sapón, no sé, tenía... Es un objeto bastante peculiar, la verdad. Bueno, también luego puedes utilizar una pieza extra que se hizo, que es esta. Y, bueno, aquí veis un poco a la derecha sería, cuando tiene la madera, pues, que así se presentaba en la mesa. Entonces, ya luego, ¡pong!, le guisabas, ¿no?, esa pieza de madera y aparecía otra cosa distinta. O incluso podías poner el de mármol y el de madera uno pegado al otro. Otra vez, conceptos contrapuestos, pero como combinarlos, ¿no?, de maneras distintas. Bueno, estos fueron unos montajes que hicimos, también con Luis, que... Yo siempre intento, cada vez que hago algo, hacer como una sesión de fotos, pues, bonita. También como para que me quede en mi recuerdo, ¿no?, de, pues, salvo a lo que dedicas tantas horas y tanto, ¿no?, esfuerzo, pues, por lo menos quedarte con estas... Me parecen unas horas de arte las fotos de Luis, la verdad, a mí me encanta. Bueno, esto fue otro día que... Es que Pepe es activo con ocurrencias, que me dijo, quiero reformar mi cocina. Y yo, ¡ah, vale! Bien. Porque, a ver, estaba un poco desordenado. Y además se veía, o sea, se veía desde el comedor y como que había visuales, había ciertas perspectivas que... Era un poco raras, pero bueno, pero estaba bonita igual. Que no quiero que Pepe luego vea esto y me diga que... Pero me dijo, ¿puedes hablar con alguna empresa de revestimientos? Y dije, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, me puse a hablar con varias y al final la que nos... Como que nos puso todo delante fue esta, que es Inalco, una empresa de Castellón. En España casi toda la cerámica viene de esa región, ¿no? Del Mediterráneo, de Castellón, donde se fabrica casi todo el gris porcelánico. Bueno, donde está porcelanosa, que seguramente luego conoceréis la marca esa. Y bueno, pues allá nos fuimos a la fábrica, nos enseñaron cómo se hacía el producto. Esos viajes para mí son súper bonitos porque también es precioso aprender de cómo una baldosa llega a ser una baldosa. Y yo, de verdad, no la había visto nunca, pero me fui de allí, guau, entusiasmada, ¿no? Y bueno, además, bueno, lo tenía montado que parecía un museo. O sea, daba ganas de comprarse las piezas sueltas y ponértelas en tu casa. De hecho, a lo mejor un día me daba hasta por hacer eso, porque parecían cuadros. Súper bonitos. Y bueno, esto fue la reforma de la cocina de Tete. Quedó como un espacio con el contenedor en una textura y los muebles se dividieron para diferentes usos en otro material. No, perdón, en otra textura, pero del mismo material. Y bueno, y la marca, pues también para ellos fue algo bonito porque nunca habían hecho algo así. Además, es una marca que realmente está empezando. Entonces, para ellos también era como una manera de tener un espacio también de referencia. Entonces, tú siempre que estás en el comedor, pues estás viendo ese teatro que yo a Pepe le digo que es como su escenario, porque Pepe es un roquero, en el que pasan cosas y demás. Y luego, pues me llamó para hacer un restaurante en Santiago, de Compostela, que es una ciudad muy bonita, que es la capital de Galicia. De este proyecto vais a ver cosas, pero no tengo las fotografías finales y demás, pero sí vais a poder ver cosas. Ese proyecto fue muy difícil. O sea, yo creo que es un máster, eso que hice ahí, porque no sabía que un restaurante era tan complicado. O sea, la cantidad de instalaciones y de todo que llevo. Y el local era complejo también, porque era un local muy irregular, con una estructura hecha en diferentes épocas. De pronto había una viga que estaba muy, muy baja, entonces había que excavar. Bueno, entonces, bueno, a mí siempre que iba allí me recordaba un poco como un Yopocho, ¿no? Que son estas calles estrechitas de Japón que la gente, pues, sale allí a comer y casi que en cualquier banqueta y en cualquier cosa que encuentras te sientas y comes, ¿no? Que son como callejones. Me recordaba un callejón. Siempre que iba allí decía, guau, es que esto es como si fuese parte de una calle de la ciudad. Y, bueno, y de hecho eso es lo que hay al lado, que es el mercado de la ciudad, que es un edificio súper bonito. Que después de la Catedral de Santiago la gente va allí siempre de visita. Y si venís a Galicia, que deberíais venir a Galicia, tenéis que ir a comer a esa calle. Porque en esa calle, o sea, en un espacio muy pequeño hay uno, dos, tres, tres, si no me equivoco, sí, tres estrellas Michelin. O sea, hay en esa misma calle, desde que se abrió el restaurante este, ¿no? Entonces es un sitio súper agradable para estar. Y me parece también que era un sitio como divertido, ¿no? Esto es una escena de una película basada en un libro muy famoso de aquí de Galicia, que es La Esmorga, de unos tipos que salen toda la noche por la ciudad a pasárselo bien y tal. También como que me parecía que tenía que ser un lugar, hablándolo con Pepe, distendido, ¿no? Porque es como que él ya tenía su restaurante, digamos, serio, como más tal. Y este iba a ser como su espacio para ser como más rockero, ¿no? Como es él, pues que como para experimentar incluso más. Y como más, una mente más relajada. Entonces, bueno, eso, hicimos pruebas, un montón de pruebas. O sea, ahí, la verdad que si pasamos tiempo para ver cómo encajar el tema de la distribución, porque claro, o sea, la distribución y el número de ocupantes para un negocio de restauración es básico, ¿no? El número de personas que puedes meter y demás. Y cómo los colocas. O sea, cómo divides los grupos, mesas grandes, mesas pequeñas. ¿Dónde está la cocina? ¿La cocina se ve? ¿No se ve? Muy interesante. O sea, realmente súper interesante. Y bueno, esto fue como la imagen así de... Que tenía ahí en mi cabeza. Que era eso, pues como el Yococho. O sea, una calle de Santiago, un callejón. Que fuese como cuando estás metido en una calle de Santiago, que ves como piedra por todos lados. Y de pronto, pues la gente pone sillas y se pone a tomar una tortilla de patatas, una empanada o lo que sea. Y entonces, como ese tipo de ambiente, ¿no? Y también un poco como, pues eso, de reunión divertida. Bueno, se empezó la obra. Esta foto, cada vez que la veo, digo... La chica que va de morado es la arqueóloga. O sea, tuvimos una arqueóloga que, claro, tenía que estar revisando cada vez que la excavadora sacaba tierra, para que no aparecese allí, pues, el apóstol Santiago, ¿no? Y fueron... Yo creo que fueron seis días, al final, lo que tardamos en excavar. Y... Fuá. Cada... Era como que cada día marcaban un planito y rayaba esta zona libre, ¿sabes? Y como que cada vez nos íbamos acercando más a la puerta. O sea, hay esa sensación... Porque decía, ¡ay, cómo encontremos algo que nos paran todos! Y, claro, pues imagínate. Los dueños del local, sin cobrar el alquiler, Pepe, con una inversión. Yo, ahí... Bueno, tuvimos muchísima suerte, porque la verdad que no apareció nada. La que no tuvo suerte, pues, es la arqueóloga, que es muy buena gente, pero porque no encontramos nada. Y así se vació todo el local. Nada. Lo único que apareció fue piedras e instalaciones que ya tenía el edificio. Y, claro, nosotros luego tuvimos que meter mogollón de instalaciones, porque al final en un restaurante, pues, tienes que meterle... Tienes que meterle a mi padre. Es que las chicas a mi padre. Y... Y eso, es como un barco. O sea, un restaurante, yo no sabía que llevaba tantas cosas, pero lleva, pues, climatización, las chimeneas, no sé qué y tal. Y, además, como es una cocina muy especial, porque tiene aparatos que yo no había visto jamás. Pues, bueno, fue... ¡Uf! ¿Cómo tratar de meter eso en un edificio de esa época? Complicado. Ahí tuve al chef partner, que es este chico que va, que está ahí con el plano explicando cosas. Ese es un amigo de Pepe. Y es una profesión también interesante, incluso como para un arquitecto. Si os gusta la cocina, porque es un chico que montó una empresa, que él lo que se dedica es a hacer como los planos y las instalaciones y dar forma a tu cocina. O sea, para restaurantes, para hoteles y tal. Y fue, ¡guau! Dice, o sea, le llamó chef partner, pero podría llamarle chef and architect partner, porque, o sea, yo quedé feliz, ¿sabes? Me traía todas las cosas, me explicaba cómo funcionaban, porque también es como una clínica dental. Hay muchas cosas que no pueden suceder al mismo tiempo, tienes que pensar muy, muy bien en todo. O sea, a mí este me parece un proyecto que aprendí muchísimo. Bueno, esas son las campanas, todos los tubos que van por detrás, que parece que no están, pero están. Y, pues por fin, diciembre del año pasado, se abre el local del que, pues espero pronto poder enseñaros cómo quedó. Bueno, este era un vídeo que tenía de la comida, pero no os lo voy a poner eso. Luego entráis también a mi Instagram y veis ahí, lo que tengo son vídeos de la comida que se come allí, que está muy rica. Entonces, tengo que ahora ya subir cosas en la arquitectura, que también a ellos les ha interesado. Bueno, proyecto 4, le llamé aparejador. Esto es simplemente esta foto, que es mi compañero de trabajo, que me costó bastante tiempo encontrar pues un aparejador. Un aparejador, la hablaba antes con Germán, en Argentina no tenéis esta carrera, pero en España está el título de arquitecto, ¿no? Que son 6 años ahora mismo, si no recuerdo mal. Y la de aparejadores yo creo que son 4. O sea, espero que Lalo no, luego Lalo me dirá, no, son más o son menos, pero yo creo que son 4. Y el arquitecto técnico o aparejador, pues es una figura que por ley tiene que haber en una obra ya de ciertas dimensiones. Y bueno, pues puedes trabajar en una obra con uno, en otro con otra, tal. Pero yo como que siempre tenía como las ganas de estar siempre con la misma persona, porque así como que el trabajo me iba a ser muchísimo más fluido y como que íbamos a poder construir algo juntos a más tiempo, como entendernos cada vez mejor. Y al final, pues él tiene sus funciones muy específicas, que son temas de seguridad y salud en la obra, temas de costes, de revisar las facturas, de que todo esté bien, revisar que dentro de la obra los encuentros estén perfectamente bien para que luego no haya problemas de humedades y demás. O sea, es súper importante, muy importante para un arquitecto, o por lo menos para mí, ¿eh? Tener una persona al lado en la que puedas confiar al 100%. Y para mí, Lalo, o sea, es eso, es un tipo que yo me puedo ir una semana de vacaciones y yo sé que él va a hacer las cosas súper bien y que va a estar la obra como debe de estar. Además es una persona un poco más mayor que yo, entonces también tiene una experiencia de obra distinta. Le pregunto muchísimas dudas, que siempre tenéis que preguntar las dudas de todos. O sea, nunca os queréis por vergüenza sin preguntar. O sea, yo a Lalo le... todo el rato, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Y él, pues encantado, pues me lo explica y está. Al final de eso se traza, ¿no? Bueno, este es proyecto 5. Pero aún me estoy poniendo roja ya de tanto hablar. Pero bueno, que se llama Juan 23, que es una asociación que se dedica, pues, como dice ahí, promoción de formación, pues es tan gallego, de personas con discapacidad intelectual. Es una asociación que trata con gente, pues, que tiene síndrome de Down, ¿no? Y este proyecto yo llegué ya cuando ya estaba empezado, porque este proyecto es un proyecto de mi madre. Entonces, como que en un momento dado, yo venía de la carrera, de acabar, y me dijo, oye, súmate, ¿no? Y un poco, aparte de sumarme, como que tenía que coordinarlo. Y fue como raro, porque claro, el proyecto ya estaba empezado, como las distribuciones y demás, y como que me metía ahí, pero al final salió muy bien. Ya lo estamos acabando ahora. Ha ido lento, ha ido una hora lenta, porque al final, pues, es un organismo... Es una asociación, depende mucho de fondos públicos o de aportaciones que hace la gente. Entonces, bueno, van como piedrita a piedrita, pues, cada partida que se aprueba y que se puede pagar es como un éxito, ¿no? Entonces, pues, se ha conseguido pagar, pues, la climatización. Vamos, tac, entonces, sí, y seguimos y seguimos. Porque al final, lo que ellos están haciendo es un edificio que sea un hogar para, pues, familias que a lo mejor, o sea, a lo mejor los padres faltan y, pues, que sepan que su hijo va a quedar en un lugar en el que vivir y estar con gente que, pues, sea su familia. Entonces, bueno, pues, para ese fin, el Ayuntamiento de Pontedera les regaló una parcela para que pudieran hacer el edificio y, bueno, claro, este proyecto empezó hace muchísimos años porque a nivel urbanístico hubo que hacer un plan especial para la zona porque no podía tener ese uso. Entonces, bueno, había que, como, gestionar bien eso y, como, justificar para qué se hacía el valor social y demás. Además que estaba, el terreno está al lado de las instalaciones que ya tienen ellos allí, ¿no? Que son, pues, como un colegio para niños pequeños, unos talleres que trabajan como en diferentes cosas. Y el edificio tiene, ellos querían que fuese una L, o sea, 100%, o sea, que tenía que ser una L y que se abriese a la ciudad, ¿no? Como con un jardín que se abriese a la ciudad. Y nos pareció interesante también, pues, jugar con que, bueno, esto es la planta baja, la planta baja tiene los usos más públicos que serían más asociados a un centro de día que, pues, a donde un chico o chica, pues, puede ir a pasar a hacer talleres y demás y luego, pues, por la noche se va a su casa a dormir con su familia, ¿no? Y luego, en cambio, la planta alta ya es la zona de residencia pura que es donde, pues, dormirían y harían sus vidas y el tema de la L, pues, nos vino también muy bien para, como, diferenciar los dos hogares porque cada zona, o sea, cada ala tiene ese espacio grande en donde se encuentran todos los de las habitaciones y donde hacen como su vida en conjunto, ¿no? Como tener esa sensación de familia, ¿no? De que viven ni en una residencia de la tercera edad ni en un hotel, ¿no? Eso nos parecía un poco feo, un poco feo, perdón. Como considerarlo más un hogar. Aunque tenga instalaciones y demás que, pues, porque puede hacer falta que están en sillas de ruedas muchas veces y demás, pero que fuese un hogar, sobre todo un hogar. Y fue un proyecto también lento y difícil, pues, por el tema también de la normativa de este tipo de centros, está todo muy especificado los metros cuadrados que tiene que tener cada estancia, qué tipo de estancias tiene que haber, porque si no cumples con esos parámetros, que, pues, no te certifican, no te acreditan el edificio. Entonces, si tú no estás acreditado como edificio, luego en el futuro no vas a tener ayudas públicas para hacer cosas allí o para, ¿cómo se dice?, para pagarla, por ejemplo, la estancia de gente, ¿no? O sea, que puede haber como becas públicas, pues, si es una familia con menos recursos, pues, que parte de su mensualidad, pues, te la paga el Estado, ¿no? Entonces, para eso el edificio tiene que estar acreditado. Y para que esté acreditado tienes que cumplir con eso, con las normativas de estancias y, además, pues, con un montón de otras normativas, pues, que los materiales, pues, no se resbalen, que el tema de protección a los incendios, muchas, muchas cosas. Pues, este es un proyecto también de máster, porque sí que aprendes de todo, de todo. Y entonces, bueno, eso fue ya cuando yo me incorporé, que esa imagen ya la hice yo, porque yo llegué en el momento como que el interior estaba como ya más resuelto, pero faltaba un poco como el exterior, darle forma al exterior y cómo hacer un conjunto con el interior. Y entonces, pues, pensamos un poco esta idea, que es siguiendo también un poco los edificios que hay de la asociación, que mezclan mucho, pues, la piedra, la piedra de aquí, de esta zona de Galicia, que es una piedra como muy beige, con paramentos pintados en blanco, ¿no? Pero, bueno, en vez de blanco nosotros utilizamos unos paneles e hicimos una fachada ventilada. Y, bueno, esto es una primera idea del jardín. Claro, el jardín de ellos le da muchísima, muchísima importancia, porque para ellos al final tener este espacio es un pulmón, ¿no? Para salir todos los días a pasear, a respirar. Esto fue una primera idea. Al final nos quedamos con esta otra idea. También las zonas de, ahí, perdón, como las circulaciones de los coches, como entraban al sótano, además. Y aún que a la hora hace nada, dos días, va bien. Ya parece que este año por fin se acaba y lo más importante es que puedan empezar a vivir allí, ¿no? Bueno, ahora en dimensiones yo me pasó como con mi proyecto de final de carrera, o sea, me parecía todo inmenso. Y también, o sea, me pasaba allí muchísimos días viendo que todo estuviese correcto, porque me daba miedo como que hubiese como despistes o cosas. Bueno, esto es el hueco que hubo que hacer allí, que se picó piedra durante cuatro meses. De hecho, hubo un vecino que se le rompió un jarrón que tenía en casa del martilleo. ¡Pum! Se me cayó el jarrón un día y, bueno, acabó de nosotros hasta arriba. Bueno, esas son las zapatas. Yo nunca había visto unas zapatas tan grandes en mi vida, la verdad, que eran como piscina. Podías nadar ahí dentro. Y se hizo, bueno, el libro. Eso yo no me acordaba que se hacía en el vídeo. Le había dado la cámara para el otro lado. Pero, bueno, lo hicimos todo con una estructura prefabricada, que nunca había usado. Y me pareció, pues, interesante también, la verdad. O sea, de hecho fue algo que nos propusieron por parte de la constructora. Y, o sea, como que cambiamos todos los planos y lo hicimos así. Y, bueno, es una forma muy distinta de ver una obra. El proceso, pues, es como jugar con Kennex. Las cosas se van, ¿no? Unas con otras. La verdad es que es interesante también. O sea, no... Algo distinto. Y, claro, a los interiores, pues, probamos este material. Que, bueno, eso fue como la muestra de prueba con esos dos cubos que le pusimos muchísimo peso. Bueno, pues, esto en vez de ser un pladur normal, se llama fermacel. Es un material que, si no me equivoco, se fabrica en el norte de España, creo que en Cantabria. Y, pues, al contrario que el pladur, el pladur es como mil hojas, ¿no? Que son como muchas hojas de papel pegadas unas con otras y que luego se convierten en algo rígido. Pues, este, el fermacel, es de papel reciclado, pero es... no es en ese sentido... No son capas. O sea, es como un... Una masa homogénea de partículas de papel anexionadas entre ellas. Y, bien, o sea, nos pareció interesante, además, por ser reciclado y demás. Y la verdad que funciona bastante, bastante. Y a nivel porosidad, también bien. O sea, no deja pasar el agua ni nada. Aunque luego le echas un producto también especial que también te lo refuerza. O sea, en cada proyecto luego también aprendes mucho de materiales nuevos, que también es lo interesante, ¿no? Bueno, esto es cuando me estaban colocando. El muro de fuera, al principio no les convencía mucho esta idea, pero a mí me ha parecido muy interesante, ahora les encanta, que es... Claro, esa zona ya es como un poco las afueras de la ciudad. Entonces, en muchos casos quedaron los muros de piedra antiguos que separaban las fincas, ¿no? Las parcelas de cultivos con esos muros de piedra, ¿no? De mampostería. Y, pues, esto es más bien sillería y decidimos hacerlo, pues, igual. Como para mantener esa estética de... de también diferenciar la piedra del propio edificio con la piedra que forma parte del urbanismo de la zona. Entonces, como anclar ese muro en el urbanismo y el edificio, pues, es otra cosa que está allá arriba, ¿no? O sea, diferenciar esas dos cosas. Bueno, esto es muy divertido, perdón, lo de saltos en el muro. O sea, esta obra, la constructora, resulta que la obra la llevó un muy buen amigo mío de hace años, que también es arquitecto, pero él era el constructor. Entonces, bueno, toda la obra nos hemos estado pasando fotos en WhatsApp, así, y la verdad que ha ido muy bien, o sea, estoy contenta. como que ha sido fluido, o sea, súper importante para fluido, si no, no sale. Y esta es una foto, dos fotos que hice, pues, ayer o antes de ayer, o sea, para que veáis más o menos cómo va. Parece que ya va cogiendo forma. Bueno, este es un proyecto que no nos salió, entonces, el cliente le va a poner esta foto, que no es él, obviamente, llamémosle el hombre inglés misterioso, fue un señor inglés que apareció de pronto y dijo que quería arreglar una casa que se había comprado en la zona donde se cultiva el vino albariño, ¿no? que es un vino muy rico de Galicia. Pero bueno, o sea, raro, o sea, fue también de los primeros proyectos de todo, es muy importante siempre, por favor, hacerlo, firmar, bajar honorarios, yo no lo hacía, entonces, a veces, trabajas, 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 y luego, las cosas no son y por encima no te han pagado nada, entonces, por eso, llamémosle el hombre inglés misterioso. Y, pues sí, al parecer, que si es verdad, tenía su casa comprada, pues en la zona esa que es muy bonita, ese valle, la zona del bariño, una casa viejita que tenía al lado un lagar, que es donde se hace el vino. Y entonces, un poco el proyecto se trataba de unir ambas edificaciones y los restos que había de cada una porque había zonas que estaban muy deterioradas y como contraponer un hormigón verde, nos gustaba el verde, pues por el tema del albariño y demás, del vino, entonces, marcar mucho esa diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo nuevo enlaza a lo antiguo, entonces, también nos parecía una idea como muy interesante. esta imagen me hace mucha gracia porque a día de hoy cuando presento una hoja de honorario siempre pongo esto como decorativo, pero realmente es un recordatorio para mí de nunca te puede volver a pasar eso, o sea, siempre hay que firmar coja de honorario. Estos son los dibujos que se hicieron. Es un proyecto que al final se le dedicó mucho tiempo y, pues eso, hicimos marquetas y cuando luego no sale te quedas con una sensación un poco, bueno, rara. Pero, afortunadamente, pues, hay proyectos que sí que salen, por eso tampoco cuando algo no salga no os desaniméis, o sea, hay que pasar a la siguiente cosa y ya está. Y ahora mismo estoy con este, por ejemplo, que no lo había publicado nunca ni nadie sabe de él, entonces vais a ser los primeros en verlo que yo le llamo el Castro OVNI. Un OVNI ya sabéis lo que es, ¿no? Es un UFO, un objeto volador no identificado y el Castro, pues es, aparte del apellido de Fidel Castro, pues porque Fidel Castro también tiene origen en los gallegos, el Castro es la ciudad original de los gallegos, ¿no? En cómo habitábamos el paisaje, o sea, el territorio, perdón, que era, pues, ese como acumulación de cabanas en formas generalmente circulares y que conformaban un recinto más grande, ¿no? En la que se sucedían, pues, relaciones entre ellos. Entonces, le llame Castro OVNI, ¿qué veis por qué? Estos son los clientes que son gente súper amable y muy motivadora también que tienen un restaurante pues que ya fue del padre, ahora es del hijo y hacen las cosas con muchísima pasión, cómo tratan a los clientes súper bonito los recorridos que te hacen con el restaurante, o sea, también es muy, se aprenden mucho, ¿no? de este tipo de gente y ellos pues querían hacer como en el pueblo no hay muchos hoteles, no es que no haya muchos, es que creo que hay uno y, bueno, eso es un poco raro, pues, querían hacer como unas cabañas para que la gente que vaya al restaurante también pueda quedarse a dormir y no tenga que irse más lejos, sobre todo pues te tomas algo, bebes algo, tal, entonces, bueno, pues, claro, me puse a ver un montón de cabañas y de cabañas y de cabañas y dije, no, esto era algo que sea, no sé, distinto, ¿sabes? Como que no, y a mí estas cosas me encantan, pero como que dije, no, tengo que ir por otro lado y entonces, pues eso, es un pueblo que tiene muchísimos restos de castros, estos son los castros, se ve que es una zona muy rica a nivel agrícola, entonces, tiene muchos ríos, es una tierra muy buena para cultivar, entonces, hay muchos castros abandonados por todos lados allí y, y entonces, claro, o sea, esos son cabañas, o sea, las cabañas auténticas de Galicia son esas, cabañas, casas, llámese casas, y entonces me fijé mucho en esa forma y luego dije, bueno, vamos a, ese es el gallego antiguo, ¿no? O sea, original, ¿cómo va a ser el gallego en el futuro? Y entonces, empecé a pensar, pues, el gallego en el futuro va a ser como los supersónicos, que vas a llegar y vas a despegar y te aterrizas en tu finca y vives ahí, ¿no? Como, pues, como las casas de Andrés Jaque que parece como que flotan sobre el territorio y que en cualquier momento pues se pueden ir como volando a otro lugar, ¿no? Entonces me gustaba mucho como ese tema de mezclar ambos conceptos, ¿no? La pesadez de, bueno, esa arquitectura, pues, de muros de carga, de las cabañas, de la arquitectura antigua y por otro lado, pues, ese mundo de las cosas liqueras que flotan, vuelan y se colocan donde les apetece, ¿no? Que también los castros eran un poco así, porque, como veis, o sea, no, perdón, no hay una cuadrícula, o sea, se ponían donde, o sea, algún orden tendrían, pero bueno, bastante, parece bastante alegrado, porque no es ni un borono y ni es nada, o sea, es una cosa, me fascinan estas cosas, realmente. Y, entonces, cada módulo, el círculo me parecía como complicado, no me encajaba mucho, entonces, al final, pues, salió esta forma, después de hacer como muchas pruebas y demás, entonces, tiene como, es esa forma como medio ovalada y lo traté, pues, pues eso, como visteis al principio, me encanta Star Wars, me encanta los mundos del Son Goku y estas cosas, como una nave espacial que tenía como ese triangulito que es como el espacio de descompresión que vienes del espacio exterior y entras ya luego en la nave, ¿no? Y esto pues era un poco igual, en Galicia suele llover bastante en invierno, pues que pudieses entrar de la calle y llegases allí y como que dejases tus botas mojadas, tu paraguas, tu abrigo y tal y ya, ¡guau!, después a la nave espacial, ¿no? Y tiene como dos, bueno, son casi tres, más bien, se entiende como un único espacio pero realmente son como tres zonas también, que es la zona de habitación, sala de estar con pequeña zona para hacerte algo de comer por la mañana, un café, lo que sea y luego tiene la zona de atrás de vestirte, arreglarte y luego dos zonas privadas pues que para mí eran el adoro y la bucha. Y entonces este es el vídeo de cómo debería quedar. Ese día se ve que estaba lloviendo mucho, se ve que escogí para hacer el vídeo un día muy de noviembre a lo mejor, hay mucha niebla también, bueno, lo de fuera es una bañera para estar ahí disfrutando con quien vayas de la naturaleza también, ¿no? Y bueno, también ahí está ese juego también de vistas, ¿no? De ver, no ver, no ver, no ver, que también me gusta mucho. Y ahí veis que es un objeto que al final está como no toca realmente la idea es que no queremos que toque la hierba pues para tampoco interferir en los cursos de agua y demás y que el día de mañana pues si hay que desmontarlo sea un elemento lo más sencillo de llevarse de ahí. Y bueno, y una vez más pues este tema de por fuera es como una nave espacial más fría pero por dentro de pronto como estar en un mundo mucho más cálido, ¿no? en el que sentirte protegido. En el vídeo parece que incluso llueve dentro, una cosa muy rara, no sé, son cosas que tengo que ver cómo tengo que quitarlas porque parece realmente que está lloviendo dentro. Y bueno, ya veis que es como pues un mundo totalmente distinto al de fuera, ¿no? O sea, la madera oscura, ¿no? Como más así, más acogedor, que te apetece coger ahí unos troncos de leña y hacer algo, ¿no? Bueno, este es el vídeo para que viera una zona más íntima. Eso sería como más desde la entrada y ahí pues ya la zona de la ducha con una pequeña ventana también para ver el paisaje y esto pues es el castro ovni, o sea, castro de ovnis, que son como piezas que se asientan en el terreno. Y bueno, ya para finalizar, porque soy muy tapas y cuando empiezo a hablar a lo muchísimo, la verdad, proyecto infinito. O sea, proyecto infinito es pues seguir aprendiendo, que eso es mi obsesión y pues y a poder ser pues si puedo y tengo fuerza enseñárselo a la gente las cosas que pude aprender en mi profesión, que eso también es. O sea, me gusta aprender pero también me gusta enseñar. Entonces, me gustaría ser así algún día. Y eso pues es todo en la charla de hoy. Espero que os haya gustado. Gracias.